Temas del mensaje de la hora La linterna Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 13, versículo 47 Una vez allá en Kentucky, yo estaba teniendo un servicio. Vino un anciano y dijo, Oh, yo no creo eso de la sanidad. Y yo dije, bueno, está bien, usted es un americano. Dijo, yo no creo nada menos que lo vea. Yo dije, pues, está bien. Él dijo, ahora yo no tengo nada contra usted, pero yo no creo lo que usted está diciendo. Yo dije, ese es su propio privilegio americano. Usted no está obligado. Él dijo, bueno, yo nunca acepto nada, a menos que pueda verlo claramente. Y dije, bueno, yo eso, eso está bien. Usted debe ser de Missouri. Dijo, no, soy kentukiano. No suena muy bien para Kentucky, dije yo. Pero de todos modos, dije, si usted así es como piensa, adelante. Y dijo, él dijo, yo dije, ¿cómo se va a ir a casa? Él dijo, voy a cruzar la cuesta. Yo vivo al otro. Pues acompáñeme, un hombre amable. Dijo, vaya a casa conmigo. Pase toda la noche, hermano Branham. Le dije, desearía poder hacerlo, hermano. Pero dije, voy aquí a donde mi tío. Y él dijo, yo dije, ¿quiere que lo lleve para allá? Dijo, no, tengo que cruzar la cuesta allá, por este lado, y bajar una cañada, y para arriba. Ustedes saben cómo es por allá. Y dije, bueno, le dije, ¿cómo va a llegar allá? Él dijo, voy por allí, por la vereda. Pues dije, usted ni siquiera puede ver su mano frente a usted. Dije, ¿cómo va a llegar hasta allá? Dijo, tengo una linterna. Y dije, bueno, ¿cómo hace usted? ¿Qué es lo que hace? ¿Enciende la linterna y después camina con ella? Él dijo, sí, señor. Yo dije, cuando usted enciende esa linterna, ¿puede usted sostenerla en alto así? Quisiera ver su casa. Dijo, no se puede ver. Yo dije, entonces, ¿cómo va a llegar allá? Oh, dijo él, yo solo encenderé la linterna. Y mientras camino, ella, yo solo camino. Mientras la luz. Yo dije, así es, precisamente. Amén. Solo camina en la luz. Just keep walking. Don't stand still. You never get nowhere. If you've been saved, walk to sanctification. You say, how do you get there? Just keep walking. Amen. It's a baptism, the Holy Ghost, act your sanctification. How do you get there? Just keep walking in the light. Just signs, wonders, and miracles. Just keep walking in the light. Just keep walking every time you make it. Except for the light, jump it's a little ahead of it, because he's always ahead of it. Amen. He don't push, he leads. He is light. Amen. Oh, I'm so glad of that, aren't you? He is the light and him there so dark. Solo siguen avanzando. Cada vez que ustedes den un paso, la luz avanzará un poco más adelante. Porque él siempre va adelante de usted. Él no empuja, él guía. Él es la luz. Oh, cuánto me gozo por eso. Ustedes no. Él es la luz. En él no hay tinieblas. Mensaje. La edad de la iglesia de Éfeso. 5 de diciembre del año 60. Reverendo William Marion Branham. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Ediciones Dowell, publicado el año 2022 en Colombia. Branham.org 3 de diciembre de ahoy.